Ovejita pequeña Ahí lo voy a hacer sin Ahí está Dos, ya lleva la otra Buena pichi Buena pichi A ver Ah, esa volante Oh, qué lindo Oh, qué lindo ¿Dónde quedó la otra? Ahí está Pichi, no, no corrá ahí Anda despacito Sofi, saluda a la cámara Di hola Aquí, Sofi Aquí, Sofi Hola ¿Cómo estás? Bueno Se van No nos quieren No nos quieren Se alejan Vamos a ver allá abajo Oveja pequeña Tama pichi Sigue que con la lluvia Ahora ya no se llena más Casi Casi cayó Jajaja Ah, tiene más agua Ah, tiene más agua para Sofi Sí Ajá Qué crazy Sí Me acuerdo que una vez me caí Aquí vine con el Alonso y me caí Cuando era chica Lo recuerdo también También ¿Cómo se mete? ¿Cómo se mete? ¿Cómo se mete? ¿Cómo se mete?